Música Yo sigo diciendo que para esto de sin curaciones, no entiendo como cae tanta gente aquí En plan... Vienen tres personas, tío Tres personas no, tres equipos, creo Creo que caí antes para las casas y ahora voy a volver a caer para las casas Porque aquí no hay una mierda Y acaba de caer un tío en las casas Hombre, que sí que Él ha luteo arriba, pero abajo a lo mejor hay una escopeta, como le pasa a todo el mundo A mí no me pasa eso nunca, es que no sé por qué Está bajando por mí Sí que me ha pasado, te estaba engañando, te estaba jugando con tu mente Tiene mi compañero Que se joda, le acabo de reventar al colega No te puedes curar, Miguel, ¿qué has hecho? ¿Cómo? ¡Qué sin curaciones! ¡Me cago en todo, Miguel! ¡Ya la has liado! Miguel, tío, ¿qué has hecho? Tengo gente afuera No me di cuenta, coño Tengo un tío Tengo un tío Pero él también y yo Es mía, es mía Me estás tirando tus granadas de impulso, Miguel No eres tú A ver, lo tienes Muy buena Miguel, si le das A este te lo cargas Le tienes ahí, Miguel Tengo un horido Y aquí tienes otro, tío Y tiene un escudo No, ya no En el suelo, eh Muerto Muy buena, muy buena, Miguel Divide y vencerás, eh ¿Quién lo diría? ¿Pero mataron al otro? Sí, a los otros tres Yo me he cargado dos Fogatas sí que podíamos, ¿no? Eder, ven aquí Sí Voy, voy, voy Dame un segundo Los siguientes suscriptores No me había acordado Te has tomado el escudo grande, vamos Que un desgraciado No, pero es que mira lo que he cogido Mira lo que he cogido Te voy a dejar mal ¿Qué has pillado? Eh, de esto Y me lo iba a tomar, eh Mira, mira El bidón Sí, ya Siempre pasa Cuando no lo puedes usar Es cuando más sale, tío Pregúntale a ver ahí el macho Estamos haciendo Primero el reto del subfusil Que, te lo juro Nunca había visto Más escopetas concentradas En un lugar como ese día Y escopetas moradas Y legendarias, tío Y no podemos cogerlas Si Scars Si francotiradores Y que si no sé qué Y no las podemos coger Luego, dejamos de hacer el reto ¿Te crees tú que encontramos Una puta mierda? Pues todo verde Todo gris Todo nada No, no encontramos nada, tío Una puta mierda, tío El único que me tocan los cofres Son, son pistas Gente de aquí, eh Tengo un tío ¿El tío cómo va? ¿El comando? No lo sé Está aquí abajo Faltaba uno, tío No Faltan dos ¿Eres esto el que está allá arriba? No Sí, entonces el otro está abajo Está pillando, está pillando ¿Qué? Ah, lo he matado Ah, lo he matado Vámonos, fuera Ever, y si yo fuera tú Me dejaba morir Y te reanimábamos En la máquina, eh Que sales a 100 de vida, tío Sí, pues Miguel, no, no, Miguel No, no, no Intenta Tírate de aquí, tírate de aquí Esto, esto es pensar Y esto es otro nivel Porque no te puedes curar Porque aquí ya no hay fogatas Así que Repareces Creo que hay otra, eh No, aquí ya no hay más fogatas Que yo sepa No hay más fogatas aquí, eh Es verdad A la derecha del todo, tío Pero bueno Te hubieras quedado 80 de vida Y aquí estás a 100 ahora ¿Por cuál? Ever, es que yo pienso a otro nivel, tío Lo pensé cuando íbamos cayendo Hostia, si se muere alguien Le podemos revivir y sale a 100 Están tus cosas donde estaban Sí, siempre que estamos dentro del punto Siempre que estamos dentro del punto Pero no estamos ni cerca, ¿sabes? Que es lo gracioso ¿Os olvido aún? No, tío No nos podemos curar Escóndelo Mételo para abajo Y pon una trampa cerca A ver si alguien se lo lleva A lo mejor te hagas una baja gratis, tío Ahí Tío, ojalá metiera en un modo no Pusieran que matas y curas Ojalá Hace falta, tío, hace falta ¿Y el helicóptero ese que... Estaba pasando por todo el mapa? El helicóptero era para las excavaciones, supuestamente Ah, vale Y ahora que ya está todo dicho Pues el helicóptero ya no aparece Una pregunta ¿No tendréis balas de escopeta ni? Si hay muchas, ¿no? Tengo 200 No sé si te puedo dar alguna, ¿eh? ¿Tú qué haces, tío? No sé nunca cómo cojones consigo tantas balas, tío Yo soy el hombre bala Yo... Entre los días que no consigo... Entre los días que no consigo arma Y los días que consigo balas Para armas que no tengo, ¿sabes? Es fantástico Voy a llamar a mi padre para que... Una seta súper grande, tío Se nos está dando mejor de lo que pensaba el reto este ¿Papá? Dime, lo sé, tiempo Ah, vale Miguel, 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 vete a otro punto Antes de nada, Miguel A ver, ¿dónde podemos pillar setas? Ahora mismo Ah, eso, cabón Acabón y ya está Tenemos que ir a Sokabón Tenemos que ir a Sokabón Y sabes qué va a pasar en Sokabón Y se nos va a liar Ahí va a haber 500 personas ahora mismo Pero bueno Estamos aquí para jugar, ¿no? Arriba, arriba, sí Pero abajo no creo que haya... Mira, habrá un equipo Pero arriba... Eder, no hables, tío Que eso... Eso es lo que nos gafas siempre Habla, ¿eh? Habla, ¿eh? Habla punta a la C verde, tío ¿Hm? De azul Al culo del mundo, tío Estaban apuntando todos a tomar por culo ahora mismo Ya todo el mundo ha pasado de ellos Nadie le está haciendo caso Ahí hay algo legendario ¿En dónde? Yo te lo marco Vale, pues... Ah, ya te vas Vale, vale Eso era lo legendario El que... No lo he visto Uh, una pareta Pensaba que iba a ser un arco o alguna cosa así Para cuando esté apuntando Dispare, me quite toda la vida y no me pueda curar Una escopeta Va a tener algo de ventaja, por lo menos Sí, algo, ¿sabes? Porque la mía es verde, tío Yo me toco con esto y hago cosquillas y eso Pues ya somos dos Ay, ese... Ese botiquín Cómo me está doliendo no cogerlo Vale, este es el plan Todos juntos con una piña Y pillamos setas También te digo, Miguel, que te has tomado el escudo Y no te ha hecho falta Porque no te ha tocado nadie, tío Cada vez cae alguien en cañón por norte A una bala y media Mira, 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 mira ¿Dónde, Miguel? Ya, 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 lo he visto, lo he visto Vamos a meternos pa' punto Ahí hay loot, eh Voy de aquí, voy de aquí, ¿vale? Eh, vamos a... Vamos a señorío, tío Que creo que hay fogata Venid pa' señorío Miguel, ahí estás en toda la desventaja, tío En la casa de señorío hay fogata, tío Venid conmigo, venid conmigo Os espero aquí ¿Bala de Franco tenéis? Sí, creo que sí 15 ¿Tienes Franco? No Voy a ir adelante Si queréis En cualquier caso tendría que ser al revés Mira, ahí está la fogata Construir hacia arriba Para que parezca que no hay nada que ver aquí Y ya, cúrate ¿Hay gente debajo? Ah, no, es Miguel Voy a decir, hay gente debajo de esta casa, tío ¿En serio? Puede haberlo No, no No, no ¿Ya? Eh, dos drops a ti Muerto de risa Sí, pero Para, bueno Para armas, sí Hostia, dos drops, ¿es verdad? Corre, Miguel Ya había visto uno, pero dos no ¿Hay gente? No Miguel pilla el otro Corre, corre, corre Construir hacia arriba, ¿por qué no? He escuchado peña por aquí, eh Eber, 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 no Eber, Eber Eber, no Eber, que no te puedes curar, tonto del culo Eber, eres tonto, Eber Ya no se has jodido el reto, tío, de verdad Madre mía Estaba ya menos debida Pero, Eber, tú te acuerdas a lo que hemos venido Yo le dije, no, le vi la intención de tomar Eber, Eber Se lo tomó igual Pues vamos a ganar, ya está, tío Lo podéis pasar genial ahí con mis fedos, eh También una opción La montaña arriba, cuidado, eh Se puede ser más coñazo el tío este del arco Le estoy cosiendo a pedos, tío ¡Ey, que lo he dejado en el suelo! No me ha marcado que lo he dejado en el suelo, tío ¿Aferra ya? Sí, sí Tienen uno en el suelo, tío Va a pushar, eh Sí, mira, pero no me ha dado la baja ni siquiera, tampoco O sea, me la ha puesto en la feed y por eso me he enterado Pero hay gente en la montaña Tengo lanzadera Tengo, tengo dos lanzaderas, tío Si viene la lanzadera, la he dejado ahí puesta Aquí hay otra, eh Tiene que bajar de la montaña Pilla de altura de aquí ahora, construí Aguanta, Eber No se intentó Pilla ahora a Franco Tío, pero que he dejado uno en el suelo Que me lo ha puesto la feed Y no me han dado la baja ni nada ¿Lo visteis, no? Que puso, eh Herlin se la ha tirado y no sé quién se la ha trabado Le he dado 13 a ese Se ha bajado, o sea, está debajo de ti Muy debajo de ti Están los dos debajo de ti, eh Están los dos debajo de ti, Eber Están los dos debajo de ti No me estoy dejando respirar Uno al suelo Falta el otro Uno muerto Al suelo, muerto Me ha quitado una baja el juego en general, tío Yo me los he cargado con la minigán a los dos Tío, capri Ah, qué puto No me llevo a tomar y habíamos ganado igual Tío, Eber, de verdad Nos ha robado el reto Mira que le dije Mira que te lo dijeron, Eber Y te lo tomas, tío Y se me quedó mirando en plan ¿Qué? ¿Lo he ditado yo, macho? Dos segundos, tío Puto Eber, tío Ni se da cuenta de lo que era